Hola aquí presentándose el agente Mossad en un nuevo video, el arma que veremos hoy será el XM109. Antes de empezar un poco de información sobre el arma, el Barret XM109 es un prototipo de rifle de precisión antimaterial, con cámaras para granadas de 25-59 milímetros y desarrollado por Barret Firé Arms Manufacturing. Fue diseñado de acuerdo con un requisito establecido en 1994, y es capaz de derrotar armaduras ligeras y equipos a 2 kilómetros. Primero veremos su daño, su retroceso y su sonido al disparar. Bueno sin más que decir pasemos al juego y con la clase. ¡Gracias! 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 Jetzt lo veneally. ¡Tango down! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!